Clonoa Beach Volleyball Jujuuuuu, Clonoa Beach Volleyball Quepex Konnichiwa Aqui estamos en... Clonoa Beach Volleyball Esta forma parte Recomendamos el modo de entrenamiento Para principiantes ¿Quieres el modo de entrenamiento? No Esta forma parte de su sorpresa Ahorita no les voy a decir que onda Para que sea más sorpresa Les diría que es bien bien Pero esta es una sorpresa Por ahora solo lo voy a jugar Clonoa Él es de fuerza Fuerza, rapidez, técnica Equilibrio Empezar la partida Sí, sí, sí Clonoa, Lolo Contra Popka Y Yoka Vale Vamos 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 Se buena conmigo Nah, que Estás re loco Bien, yo tiro Al principio Pues es fácil ¡Ay! ¡Sí! ¡Fanfim! ¡Ah! Le falló Bueno ¡Yuhu! Toma Ah, miren Luego, luego llenamos las Tres barritas de oro Y ahorita van a ver Qué significa eso Para los que no conocen Este juego ¡Ja! Sonso me salvó ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! Un super ataque A esto se le llama un super ataque Pero yo le digo Técnica especial Sí ¡Ay! Es lo Bueno, eso fue una demostración No crean que lo hice Que lo hice sin querer Fue una demostración Para que vean lo que pasa Cuando Cuando no Este Le atinas a la pelota ¡Allá vamos! ¡Wow! Ah, miren otra vez la barrita ¡Perfecto! Vamos a ganar rápido ¡Allá va! ¡Allá vamos! Les encanta decir esas cosas ¡Ay! ¡Ay! Por cierto, nada más No sé No, este Piensen mal Esto no es solo de De gameplays Mi canal no es solo de gameplays ¡Ay! Sonso Por estar hablando Espérenme ¡Ja! Estúpidos Esto no es solo de gameplays También, este Como pueden ver Tengo Un Un Videoblog de terror Y Muchas otras cosas Gané y ni siquiera utilicé La técnica especial En la cama se dice que no se confundan De mi canal Ahora sí que Se podría decir que subo Lo que Lo que me llegue a la cabeza Lo primero que se me Que se me dé la gana Aunque sea feo Aunque sea lo que se me dé la gana De lo que yo subo al canal Así que Pues por ahora Me ha dado por Pasármela Pues Jugar Puro jugar Clonoa contra Lolo No Clonoa, Lolo Contra Het, Mu Y Lolo Ay no los dejé hablar Que mala onda Se va a poner Cada vez más difícil Parece que tiene un traje De enfermera Bien Acá más No den like Si conocen el juego Coméntenlo Coméntenlo Toma Coméntense Si este Si ya conocen A este personaje Llamado Clonoa Este Clonoa Tiene un juego Survival Pero esta es Su versión De Volleyball Y la neta Me encanta Me fascina este juego Guarda esta muy fácil Me hubiera puesto Nivel 2 Turun tun 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 Ahí esta Rápido Rápido Yuhu Ah Vamos a dejar Que ellos lancen ¿Vale? Ah Como puede ser Si te la mande Justito a la carita Ok Ay diablo Ah Si le alcanzas Si le alcanzas Si por favor Entra A fuerzas Que pasa con ese ataque Es que los enamora Ay Que tierno Ok Ah Va Va para arriba Tenga Listo Perfecto El segundo round Fue terminado A lo mejor este juego Me lo termino en una partida A lo mejor No es cierto Voy a jugar como 10 minutos De esta cosa Por cierto Una cámara ¿Les gusta el fondo? ¿Les gusta lo que está A la izquierda Y a la derecha? A ver Clonoa Y LOL Bueno ya han alcanzado Me callo Perfecto Y como les decía Les gusta lo que está Al fondo Este Fue improvisado Pero Si ustedes quieren Yo Yo con muchísimo gusto Se los Se lo cambio Porque si a ustedes No les gusta Yo se lo cambio A ustedes Díganme No Si la voy a cambiar Porque a mi no me gusta Pero si me gustaría Saber Su opinión Claro Echenle la dificultad Cámara A fuerzas Bueno ya Perfecto Ay diablo Otra vez Tú Lolo No Ya no llegó Ya no llegó La chavita Ya no llegó Ah Ah ya no Ya no se pudo El ataque fue muy débil Sonso Sonso Ah Nos anotaron 1-1 Jaja Dun tururururun Venga Ahí está Perfecto Listo Listo Otra vez Tú Lolo Por favor Entra Por favor Entra Ah Y se van a enamorar Se van a un paraíso De amor ¿Vamos a un paraíso ¿Vamos a un paraíso ¿Vamos a un paraíso Me dan acá más? Ah El final Ah ya tan rápido A ver Soy Garlen El anfitrión De este partido He estado observando Como jugadais Pero creo que Hay mejores que vosotros Permítanme presentaros A Guns Esto es aburrido Guns No me caes mal El trabajo Ese es el trabajo Garlen Si os vencemos Seremos los mejores del mundo El grupo Garlen Tendrá a sus pies El mundo de los deportes Y los Lugares Turísticos Clonoa Contra Clonoa y Lolo Contra Guns Y Garlen Guns Es mi personaje Mi segundo personaje Favorito de este juego Uff Por cierto Lo voy a grabar Y se graba aquí Con F6 ¡Campeón! ¡Campeón! Estos cortes Se van a poner difíciles Estuvo cerca ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! Estos cortes Se ponen difíciles Híjoles ¡Uff! ¡Ah! ¡No puede ser! Y no obtuvimos ¡Perfecto! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡No puede ser! ¡Ah! Diablo ¡Toma! ¡Uff! Hasta la musiquita Me ayuda Como que Como que A refrescarme ¡Ja! ¡Ah! Estos cortes Se ponen difíciles ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Uff! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! Eso no sé Cómo le hice Pero Qué bueno que lo hice ¡Ah! Estos cuates Se ponen rudos ¡Venga! ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! Diablos ¡Venga! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí cayó! ¡Uff! ¡Pero pegó en la red! ¿Sí vieron? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh! Tenemos problemas Tenemos muchos problemas Tenemos muchos problemas ¡Ya fuimos! ¡Ya fuimos! Van a echar su poder ¡Ah! ¡Fuerzas! ¡No manches! Creo que no vamos a poder Echarles el nuestro A ver vamos ¡Vientos! ¡Lo logré! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Que somos un equipo! Lolo y yo Somos un equipo Así que lo logramos ¡Ah! ¡No te salió! ¡Ja! ¡Ja! Muy bien Muy bien Muy bien ¡Juhu! ¡Ah! ¡Qué menso! Se me fue 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 culpa mía Fue culpa mía ¡Tururururu! ¡Ah! Todo porque debe Lanzar luego Luego Ya sé que voy a hacer ¡Tenga! ¡Adiós! ¡Ah! No puede ser ¡Tenga! 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 ¡A fuerzas! Vamos a echarles el poder Vamos a echarles el poder Ahí les va Perfecto Perfecto ¡Tú Lolo! En ¡Destruyelo! ¡Ah! ¡Sí! ¡El amor! ¡Ganamos! ¿Y luego qué? ¡Ah! ¡Más finales! ¡Más finales! ¡Garlen! ¡Esta es mi arma secreta! ¡Nohato! ¡Nahato! ¡Nahato! ¡Garlen! ¡Señor! ¡Nahato! ¿Por qué no dijo que necesitaba Susurro Susurro? Parece un equipo sabroso Hagamos un poco de ejercicio antes de la comida Sí Super Garlen Dominará Y les venceremos Como vieron Garlen Ahora es Una máquina más Como dice el Capón HD Perdón por robar su palabra Pero tenía ganas de decirla Clon No Hay Lolo Contra Nahatomp Contra Super Garlen ¡Pum! Oh, creo que voy a terminar Este en el primer video ¡Vamos! ¡Super Dominio! ¡Ah, pero esos cuatro son más Más canijos ¡Ah! Me dormí ¡Vamos, vamos! ¡Lánzala, lázala! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Ay, me... Del... Del suspenso Apenas se pudo hablar Uno, uno Va, va, va Va buena, va buena, va buena Allá va ¡Tenga! ¡Ah! ¡Fue fuera! Me lleva el queso Me lleva el chino Ok Ah, él saca Él saca ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó? Ah, vale El queso Tenga ¡Hurra! ¡Ten! Ah, corre Ah, qué difícil ¡Tenga! Ah, es que la pensé mucho Ah, vientos Ah, sí Vamos, 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 vamos ¡Yuhu! Ah, perfecto Toma eso, toma eso Vamos, 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 vamos Ah, miren Tenemos, tenemos Dos puntos, dos puntos Va, va, va Si tenemos Miren, esos dos puntos Significa que si llegamos Si sí logramos hacer el poder Tendremos Dos puntos extra Si hago otra barrita Me parece que son tres puntos extra Así que vamos a intentar hacer esa barrita Vale, vale, vale ¡Ah! Como que los atontó ¡Ah! ¿Vieron? Tres puntos Siete Ah, bien, entonces hacemos el poder Y la armamos Vamos a hacer el poder Parece un Perdón, es que me distraje porque Nuestra puntuación parece otra cosa Y yo tengo mente malpensada Ahí me lleva Calle, ya Hay que dejar de jugar Y portarnos en serio Vamos, vamos, vamos Es que quiero que Clonoha haga su super ataque Ah, vamos ¡Sí! Set de juego Finalizado Sí, los vencimos ¿Ahora qué? ¿Quién sigue? ¿Son todos? Sí, tienen que ser todos Tienen que ser el final ya Y fue rápido, eh Sí, fue el final Como esto es un Estoy jugando En un emulador A ver Clonoha ¡Hurra! Hemos ganado Oh, vaya Ajá ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Como esto es un emulador Puedo hacer esto Ok, Clonoha Vamos, intentémoslo de nuevo Chibble Veo que te esfuerzas Popka Esta vez lo voy a hacer mejor Hitmo Mu Parece una vaquita Popka Y ahora la maravillosa petardo voz De Popka Chibble Allá vamos Puñetazo giratorio Headmo Headmo Mo 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 Clonoha Mira esto El ataque tornado X Ah Ese es su superataque Es el tornado X Paf Más vale que me apagues Por el daño sufrido Poca No Premio Dinero Clonoha Clonoha Oh, vaya Jaja Pobrecitos Eh, dice que jugamos de nuevo Puedes elegir un nuevo personaje Goons ¿Por qué no intentas bloquear a partir del nivel 2? Pulsa el botón cuadro cerca de la red para bloquear el golpe de tu rival ¿Los datos serán guardados? Ok, sí No hay ninguna memory card en la ranura Si quieres detener el proceso Este sí Bueno, como este es un emulador Puedo guardar con F6 Esto fue todo Nakamas Espero que les haya gustado el gameplay Este Seguiré con las demás campañas De los demás personajes Este fue el de Clonoha Y ¿Qué les parece si el fondo Que se refiera al personaje De la campaña? ¿Vale? Si les gusta la idea Bueno, dejamos el demo Dejo en la descripción El link de mis redes sociales Y de mi página web Para que le echen un ojo No dejo el link del juego todavía A lo mejor ya es en el segundo juego O en el tercero de Clonoha Beach Eso es todo lo que tengo que decir Soy Hap Soy Hap Soy Arehansuro Y me despido Sayonara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!